Enfermiras, hoy. No, si María Clara pudo ser directora de un hospital, tú también. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero eso? Deja de pensar obsesivamente en querer tumbar a María Clara. Una mala jugada. Las mujeres están sacando la cara por el hospital. Mi junta son un equipazo. Desde mi chifre, fue por su culpa, Julio. ¡Ya no contar nada! ¡Usted es donde tiene policía! ¡No traes preso! Enfermiras, a partir de hoy, 8 de la noche. Canal RCN. ¡Gracias!